Bueno, pues aquí tengo a Kiwa, con la idea de separar un poco, van a estar separados hoy, para sacar nuestra ADC, mañana tenemos cita para los tres, visitamos el zulete binario, y bueno, el zulete puede estar ahí, pero Kiwa, como ayer se comportó muy mal, pues va a estar ahí, tiene comida, tiene agua, tiene todo. O sea, que mañana cuando nos juntaré de nuevo, cuando vayamos al veterinario, nada, bueno. Hola, buenas tardes, buenas tardes chicos, yo soy Nacho Gil, y nada, pues hoy tenemos día especial, nos vamos a ir al veterinario, hacerle un reconocimiento médico a los pájaros, a los tres, y bueno, pues en breve nos vamos a marchar, porque tengo cita ahora a las cuatro y media, y nada, pues voy a llevar a Jussi, no voy a poder grabar, porque llevaré todas las manos ocupadas, llevaré a los periquitos en su jaula, y a Jussi con el arnés. Así que nada, pues vamos, ya pasa. Y nada, pues ya luego nos vemos allí. Pues ya hemos llegado. Bueno, pues ahora vamos a hacer un análisis de sangre, y vamos a asombrar, está preparando aquí todo el material, y le vamos a hacer un chequeo completo de virus, de ver si está todo bien, si no hay ningún problema. Más que nada, creo que está muy bien, pero por descartar, que no tenga ni circavirus, ni septacosis, y así yo también quedarme tranquilo. No tener luego sorpresas, luego. ¡Ay, qué bonita! Parece que ves a Lisabra. Parece que ves a Lisabra. Ya está, no le llamas tú también. A ver si quieres con la toalla, en poderla. ¿Se ha consultado hoy? ¿Tenéis vosotros? No lo sé. Es que depende, porque hay veces que sí que admite cogerla con la toalla, y estos días últimos, no sé si es por las hormonas o qué, la llevaba del baño a la jaula y se me quería escabullir todo el rato. Entonces, no sé cómo, si queréis probar con la vuestra. Espera. Espera, déjala que suba, déjala que suba. Y ahora, cógela, ponle la mano. ¿Qué sabe subirlo? Lo que pasa es que como no está acostumbrado al guante... Al guante, ya. Venga, así. ¡Ay, te has enganchado! ¡Suéltate! ¡Ay, venga! A ver, ponte. Sí, tiene bastante más fuerza. Porque yo con mis dos dedos sujeto... No, que puedo sujetar. Venga, tranquila. Tranquila, Jussi. No pasa nada, ¿vale? Le voy a hablar también, se va a tranquilizar un poco. Así es como sujetan un perro. Sí, porque por el tamaño... Así es. Hay perros de este tamaño. Tiene mucho plumón. Eso sí que siempre ha sido curioso. Luego igual me odia. Sí. Sí. Y además cuando... Estas cosas... Chicos, espérate. Bueno, el vino ha chicado. No voy a estar ni presente. Bueno, bueno. Pues quizás se dará el momento. Está impresionada, Jussi. Venga, muy bien, bonita. Ya está, ya está. ¿Ya está? Sí, ya está, ya está. Ya está. Bueno, casi he sacado bastante. Así es. Y así tenemos para el hemograma. Ah, ok. Vale, para ver algunos ojos y demás. Sí, sí, sí. Y luego ya para la serología. Ya sí, ya. Vamos a la bioclímica. Es que así tenemos una... Ahí basta. Sí, sí. Pero hay una... Sí, sí. Sí, de hecho por ahí es por donde se desangra. Sí. Bueno, bueno. Bueno, yo tengo que tener mucho cuidado. Sí, sí. Vamos a mirarte la croca. ¿La quedará un poco dolorida o qué? Sí, sí, porque utilizo aguja fina, pero... Pero claro. Sí, sí. El culo. ¿Cómo la quieres? Voy a mirar el culo boca arriba. Y ya está. Dejamos que se relaje. A ver. Dejamos que se relaje. Venga, tranquila, bonita. No pasa nada. Se está portando bien, ¿no? Sí. Quizá no sé si se hubiera dejado hacer todo esto. No lo sé yo, ¿eh? Ahí donde tiene... La croaca es lo que estoy buscando. Se le ha escondido. ¿Te acuerdas que Lisa tenía pelado el abdomen? Ya lo que tenía justo pelado. Ah, ya teníamos. Ostras, sí estaba escondida. Es que es complicado. Cristian, sube también el palo. Ahí. No lo tocamos. Frotis fecal. Sí. Más que nada por tener, ya que estamos aquí con ella. Tener muestras de todo. Muy bien, chica. Y le veías que salía... Saler como un... Sí, como un... Una zona rosa. Una zona rosa, sí. Redondeada. Intuía que podía ser el endometrio. Epa, epa, epa. Uy, que no se cayó. Esta se me ha caído varias veces. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, es que como no vuela, se cae al suelo y se estampa. Se estampa. Oye, el pico es normal que lo tengas así cuarteado. Lo tiene un poco cuarteado, sí. ¿Y eso por qué es debido? Normalmente... Ya está. Venga, tranquila. Cuidado. 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 Quitárselo de la cabeza. Sí, sí. Para que vea. Sí, sí, sí. Ya está. Ya está. Es una novera y se pondrá más... Nerviosa. Ya está. Ahí, ahí. Venga, ya está. Ya está. Mira, se ha acabado ahora. Ahora lo ha hecho. De... De darle ahí... Del miedo, ¿no? Ya se ha acabado. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Esto? De sujetarla. De sujetarla con los guantes. Sí, con los guantes. Sí, con los guantes. Sistema antipico. Antipico gordo. Y aún así... Y aún así se nota, ¿eh? Aún así... Pero te ha reao. Bueno, un poco ahí. Bueno, estamos sujetando aquí. Tanteando un poco a ver... Sí. Como para llevarlo sin... Sin guantes gordos. Y como sujetamos así de la cabeza para que no muevas el atrito. ¡Ah! Le doy un premio. Sí, sí, sí. Mira, le voy a dar un premio. Para que se relaje. Oye, igual se ha hecho ahí un hematoma o qué? ¿No lo ves? Sí. ¿Y ayer no sé qué se hizo? Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso es de... De... Ella misma. De presionar. No. Al sujetarle nosotros con el guante, sí, sí. Se la ha hecho de un pepino a la cara. Relájate. Sí, sí. ¿Le queda algo más por hacer? No, no. Ya está. 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 Si te ha tenido ya ahí alguna hormona o... Sí, puede ser, ¿verdad? Y hay que bajarle persiana y hay que... Es muy buena, eh. O sea, esta... Es súper buena. Es súper buena. Porque... Y no ha gritado ni nada. ¡Nada! ¡Nada! Porque esta mañana de los gritos... ¡Nada! Y has visto que... O sea, como no se ha movido, sacas a la primera sangre... ¡Ah! Sí. Y a los niños les hace... No, no, no. Ayuda. Ayuda que sean buenos. Sí, sí. Yo de momento he tenido suerte porque Elisa Puelate que también... Sí, Elisa también, pero... Pero... Elisa era buena, pero... No tan buena como esta, ¿no? Esa tenía más mala leche. Para que veáis cómo se deja manejar... Aquí está Rubén con... Con Jussi. Y le ha dado la nuez. ¡Jussi! ¡Ay, pobrecito! Se le ha salido. Oye, esa parte blanca, porque... Es tan delicada. O sea, enseguida que se rompa se... Sí, porque además ahí como no llevan plumas, ni llevan nada... No llevan plumas, ¿no? Sí. Es la zona más delicada. Pero esto es por... Por secretarles nosotros. Ya, ya. Es decir, que es muy raro que ya sea ahí. Sí, sí. Estaba blanca. Sí, sí. Ahí también un poquito. Ahí también un poquito. Y luego cuando se ponen muy muy nerviosos, también se les pone rojo toda esta. Sí. Es verdad. Cuando luego se enfadan, se pone... Sí, sí. Se les pone todo rojo. Que así es como ahuyentan a las crías. Claro. Se ponen rojos y dicen... Tú no te acerques. ¡Ay! ¡Qué bonita! Oye, una cosa te iba a comentar. Ya acabamos con ella. Mira. Quiero... Sube. Ahí. Mira. Mira. Mira esto. Va aquí el buche. Ahora está poco hinchado. Sí. Lo tiene desnudo. Lo tiene desplumado. Sí. ¿Eso le saldrá por ahí plumas o no...? No lo sé. Si tiene foliclo de pluma le saldrá. Pero si no, no. Pero parece como que no tiene, ¿verdad? No. Es cuando se le hincha se le ve el... Todo eso sin pluma. Sí. Se le ve sin pluma, sí. Sí. Cuando se le come más... Estuvo ahí alguna... No sabemos, alguna... No tengo ni idea. Realmente. Sí, estuve un día con el triángulo. Pero no... Solo sé lo que te he dado y que nació en Segovia. Sí. Estuvo varios meses en casa y así. Sí. Baja. Baja. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Buena chica. Ajá. ¿Y alguna pluma de estas feas? Mira. Como está ahora en muda. Ah, mira. Mira. Estas que están mutiladas. Estas están todas feas. Se le están cayendo. Pero para llegar a ese nivel de estrés... Como... Que es lo que debió de... Es que no se ve bien... O sea, no te haces a la idea de lo que debió de pasar. Pero es que el estrés a veces... Le llamamos estrés porque... Porque al final... Ajá. Todo... Todo acaba en un estrés. Sí. Pero que a veces el estrés no es estrés porque están escuchando... Un perro... No, es que pasaba al lado. Pasaba. Y que a veces el estrés es... Ah, también les estresa. Los animales que están muy tranquilos... Sí, sí, sí. Solos que están en un ambiente muy tranquilo también pueden estresarse y arrancarse las plumas. Porque el aburrimiento también les crea un estrés. Las estereotipías... Ya, ya, ya. Por ejemplo, si te has fijado tú... Los caballos, por ejemplo, que los tienen... Sí. Y que no los sacan a correr. Sí. Que están en el establo... Sí. Es... Es una estereotipia de aburrimiento. El caballo que hace... Pues hace... Es como... Empezar a... Las uñas... Las uñas... O... Perros que a veces se mueren en la coleta. Sí. No, es verdad. O... Los perones que salen... Los perones que van... Sí, sí. Sí, sí. Sí. Entonces, no son estereotipias de aburrimiento. Y el picaje de los loros también puede ser... A ver... Un estrés, pero... Un aguacama ya no es tan... No es tan habitual que se haga este tipo de cosas. No es como las cacatúas. Las cacatúas... Pero las cacatúas... Es muy tan pesca ya. Sí, están bastante... Y los yacos también, ¿eh? También, claro. Yo el yaco no quiero saber nada. Los yacos... El que no se arranca las plumas... Es que... Yo qué sé... A mí... Solo me... Vamos, en este caso... Sería por estrés... Sí. Por el perro... Porque no se llevaba bien con su macho... Y estaba obligada a cumplir con él... Yo qué sé... Estaba... Ella estaba en una jaula... El macho estaba arriba... Arriba dominando... Dominando... Ella estaba abajo... Calentaba el macho... El... El macho estaba... Sin cola... Estaba... Peor que esa cuando vino... Estaba en una situación de... Muy... O sea, cuando decidió eso... El hombre... Por algo... Por algo... Por algo... Dita... Por hacerme el favor... Bueno, es que va a cambiar... A mí sí que yo... Que tuviera que tener bien... Y que... Le faltaba la otra... De hecho... Yo pienso que... Esa es la que menos se deja coger... O sea... Esa... Cuidado... Cógela bien... Porque esa... Esa es la de la herida... Esa es la de la herida... Sí... Sí... Porque el otro es el de... Esta es la dramática... Esta se queja... El día que la tenía... Eso... Ahí va... Que no pasa nada... Aquí... Guau... Esta... Esta apenas... Nueve meses... Tiene... Quizás la ves... Bien... Ves... El pico está muy... Muy liso... Muy bien... Es verdad que ella... Tiene el pico un poco... Es quebracado... Eso... ¿Cómo se puede solucionar? Es como una falta de alimentación... Descompensada... Normalmente suele ser... Pero durante años... Sí... O sea... Esto es descompensado durante años... Esto debe costar tiempo... O sea... Que yo le balance toda la dieta... No... No conseguirás... Pero... Pero... Todo esto es con una mala alimentación... Falta de vitaminas... Sobre todo... Falta de vitaminas... Ya, ya, ya... O sea... Le faltaría grasas... En la casa... O sea... Sería un pienso igual... Barato... O sea... Que ahora el mismo pienso que le estoy dando... Ya es mucho mejor a lo mejor... Que el que le estaba dando... Seguro... 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 ¿No has conseguido romper el... 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 Ajá... Estás de California... No sé... No sé por qué no la... A veces no la rompe... Sí... ¿Dónde era la herida? Mira... La herida fue... En este... Aquí... No le debía nada... No, sí... Debió... Mira... Sí... Sí... Justo ahí... Yo creo que debió de pegarle un picotazo este... Jajaja... 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 Oye... Pero bueno... Pero no grites tú... Ahora se me ponen a gritar todos... Menos el azulete... Jajaja... Eso es super tranquilo... Sss... Si... Es... La... La pesamos... A... Sí... A ver que tal... Jajaja... ¿Quedará quieta? Nm... Jajaja... ¡Jajaja! Jajaja... Hay que taparla... Jajaja... 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 El geo... Es una... Una... Una caja de plástico... Ah, bueno... Para guardar ahí reptiles. Sí, sí, sí. Esta va teniendo pesos. Lo que pasa es que esta tengo que... Y esta, si te has fijado, también la tienes. Aquí ya le hago ejercicio. Le hago bastante ejercicio. Este es el Geo. No sé cómo se llama. La urna de reptiles. Sí. O sea que el del Paseo Calada también tiene, por si acaso. Sí. Si no, igual tengo que ir a Madrid a... Hombre, si no, te vas a Madrid a los sauces y punto pelota. Sí, claro. O al bosque. O al bosque o tal, claro. Lo que pasa es que el bosque me parece que hace más... 36... 36 y medio. Más o menos. Sí, en torno a 37. Sí, en torno a 37. Vale. ¿Qué tal es ese peso? Bien, bien, bien. A mí me gusta que estén así. Que se les noto aquí, ya que estén fuertes, pero no buenos. Que... Que el del bosque hace también aves. Yo pensaba que solo hacía... Sí, hace exóticos. Sí. De hecho, también tiene tienda de... Vende... Vende animales. O sea, vende guacamayos y... De hecho, vino al congreso del Loro Parque. Y ahí es donde lo conocí. Es como... Curiosa. Sí, sí. La loca. Esa... Esa me costó muchísimo... Hacerla un poco. Porque estaba muy a salvaje. Dice Joaquín. Dice... Esta me la regaló, ¿eh? Sí. Bueno... Él le coge y me dice... Si ves que no te haces con ella, me la traes y la usaré para... Criar. Desde los suyos de los que... De los que tiene él. Esta me la regaló. Sí. Lo que pasa es que ha cambiado de actitud. Porque antes se me... Venía Pepita. Se me posaba en la mano y venía el... Ya, ya. Y ahora, como esa huye, éste también huye. Ja, ja, ja. Éste está más gordito. Esa está más gorditosos. Sí. Pero no. En Polar vuelan mucho... Vuelan. Incluso... Sí, habitualmente sí porque las saco por el aviario. Es decir, que habitualmente se pegan igual cuatro o cinco horas... Va a cumplir cuatro años. ¿Podrían procrear estos dos? Con cuatro años... Con cuatro años... Ella con uno. Ella ya sería fértil. La... Q1. Sí. Lo que pasa es que... No he visto que hagan... Ningún amago de criar. No he visto que la monte. Si toma Pepita la... La cielas mil y una. Yo creo que como la veía más débil... Le cogía. A ver... A ver si lo podemos ver. Este está un poco más. Es cuarenta y... Cuarenta y uno... 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 Cuarenta y dos... Sí, sí. Cuarenta y uno... Cuarenta y uno... Sí, este está un... Un pelín. Pero vamos... Tampoco... Nada alarmante, ¿no? O sí. O sí. ¿Quiere así iré? No. ¿Quiere así iré? Sí, sí. Se quería ir. ¿Qué tal bonita? Bueno... Mira. Vale. y ya está ya que nos ha hecho lo que lo que a jussi estamos de vuelta ya hemos venido la verdad es que es una maravilla como la trataba el doctor lozano y la verdad es que es muy bien ya lo habéis visto que no gritan nada y los perillitos también los manejan muy bien entonces pues eso siempre recordad de ir a un veterinario de exóticos y que sepa sobre todo manejarlas para que estén bien y estén tranquilos bueno, con el guantón la he metido buen picotazo al otro veterinario que le ayudó a Alex, creo que se llama bueno, pues nada darle a like si os ha gustado bienvenidos a mi canal a día de hoy ya somos 127 en mi pequeña comunidad ya no, cada vez somos un poco más grande claro, es que sois todos bienvenidos y nada pues estas son las aventuras de Jussi, Kiwa y Azulete venga, un abrazo hasta luego MGH Community y y y y y y y y